¿Cómo se dice sí? Dime sí. ¿Tú quieres más? ¡Más! Mira, abre la boca. ¿Abro la boca? ¡Qué idea! Abre. Ahora, dígame. Diga, sí. ¿Sí? Papá. Ajá, tantísimas. A ver, papá, diga, sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta, papá? ¿Te gusta la comida, papá? ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta? ¿Sí? No te gusta. ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Sí! A ver, a ver, come. Ahora, ¿tú me puedes decir no? ¿Tú puedes decir no? ¿No? ¿Tú puedes decir no? ¿Tú puedes decir no? I love you, mamá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.